Desde la frontera más oriental de Venezuela, en el marco del Día de la Alimentación y los 7 años del CLAP como programa social del Ejecutivo Nacional, se realizaron actividades con el Estado Mayor de Alimentación que integran Mimpal, Pedeval, Mercal, CLAP y Guavino Coida, de donde se conoció que el CLAP productivo viene arrimando más de 850 toneladas de hortalizas, además de atender con los combos a 83.064 familias. El ministro de Energía Stuart June prepara una tercera visita a Venezuela por las conversaciones sobre el desarrollo del campo de gas Dragón, según un informe. En una conferencia anual de energía en Houston, Texas, June dijo que su gobierno ha sostenido conversaciones sustanciales con Venezuela sobre el desarrollo del campo de gas. Asimismo, aseguró que si las negociaciones continúan bien, ambos países podrían ver el flujo de gas en tan solo dos años. El acuerdo Dragón de 1.000 millones de dólares podría resultar en una producción importante entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Sin embargo, el acuerdo se enfrió en 2018, después que Estados Unidos impuso fuertes sanciones a Venezuela. Desde Tucupita en Delta Macuro, para el enlace radial informativo de Venezuela, reportó Mercedes Marín. Gracias, Mercedes. Un monitoreo realizado por la organización KPKP en comunidades indígenas de las parroquias Parueña y Platanillal del municipio capital del estado Amazonas, arrojó como resultado pocos casos de paludismo en estas zonas en lo que va del año 2023. En la consulta realizada a personas de las comunidades La Reforma y Sabaneta de Guayabal, informaron que han registrado pocos casos de paludismo en los tres primeros meses del año. La mayoría de los pacientes ya están recibiendo el tratamiento respectivo. Por su parte, las autoridades sanitarias informaron que el vector que produjo esta enfermedad provino de comunidades del Caciquiare y los casos son en su mayoría del pueblo Llanomami. Periodista Lucas Luquecie informó en el diario Folia de Boavista que el presidente Lula da Silva estudiará la posibilidad de instalar puestos de salud en cada una de las 200 aldeas de la tierra indígena Llanomami en el estado Roraima, en Brasil, y así distribuir medicamentos gratuitos para que los indígenas no necesiten ir a la capital boavista en búsqueda de servicios. La promesa fue hecha durante la Asamblea General de los Pueblos Indígenas del Estado este lunes 13 de marzo en Terra Raposa, Serra do Sol. El mandatario prometió invertir mucho en salud e incluso sacar definitivamente a todos los buscadores de oro de territorio indígena que, a juicio del gobierno federal, es la raíz del problema por la crisis humanitaria. Desde el Estado de Bolívar se despide Carla Ávila Morillo de Arroba Guayana 360.